Es tiempo de que México debata con seriedad la regulación del consumo terapéutico y recreativo de la marihuana. Y en ese contexto, la Universidad de Guadalajara busca que se cambie el modelo que hoy criminaliza y persigue judicialmente a los consumidores. Así lo señaló el rector general de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco, Donatiu Bravo Padilla, a quien escuchamos a continuación. Y yo les digo a ustedes, si a mí me preguntan qué tratamiento debe tener frente a un joven de los 265 mil jóvenes que son unos estudiantes de media superior y otros de superior de la universidad, no obstante que no sean mis hijos, diría exactamente lo mismo. Ninguno de ellos merece ser tratado como delincuente. No es ese el tratamiento social que debemos de dar a un problema de estas características. El funcionario universitario señaló que es preciso quitar los estereotipos y los miedos que se generan en torno al debate y que existe la suficiente base científica para comenzar con la legalización de los productos terapéuticos para enfermedades crónicas o terminales. De igual manera les digo, sin ser médico, pero escuchando a los investigadores de la universidad que eso es justamente lo que debe analizarse y estudiarse y sobre todo despojar el debate de los prejuicios que en muchas ocasiones no nos permiten ver más allá. En el evento, Mayela Benavides, madre de Grace, la niña regiomontana que pudo acceder a un aceite producido con cannabis, dijo que los avances de la niña son notables, incluso que ya puede convivir con su hermana y que la subieron de nivel en su escuela. Escuchamos. Grace es otra completamente. Sus crisis disminuyeron en casi un 90%, ha tenido días libres de crisis. Es otra, la verdad es que interactúa mucho más con su hermana, está más conectada con su entorno, a la subiendo de nivel en su colegio. Entonces, realmente estamos muy contentos y no nos podemos quedar de brazos cruzados y decir, bueno, nada más el caso va a ser para nosotros, porque sabíamos que había mucha gente más y muchos pacientes más que estaban en la necesidad de tener acceso a este tipo de tratamientos. Este domingo se presentó el libro La regulación de marihuana en México, Reforma Inevitable, un esfuerzo multidisciplinario que busca incorporar diferentes visiones sobre las ventajas de abrir el debate de la regulación. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Omar García.